Lo tengo programado y ahora en la 4 pues trabajo contigo cámara, cuando tenga la cámara dime más o menos dónde se prende pues se me olvidó todo Entonces la jefa dio el ok, ¿no? El día de hoy en la casa de los famosos, Maripilio se pone de acuerdo con Paulo acerca de que ella va a estar con él mientras es director y ella encargada de la cámara Solamente que le recuerde cómo se prende todo este tema, ya que se lo olvidó Y bueno, pues el día de hoy Geraldine iba a estar la encargada, solamente que tiene la vida en fotos Y Cristina pregunta, ¿pero la jefa ha dado el ok? Y me menciona, pues es que ya lo hablamos con Rome y todo esto Y me menciona, pero es que la jefa tiene que dar el ok porque si no lo da el ok Y me menciona, sí, la jefa le comentó ayer que podíamos hacer nosotros Ah, entonces la jefa le dijo, sí, está bien Y bueno, de momento Maripilio está hablando con todos, menos con su cuarto tierra Literalmente, incluso Paulo se ha dado cuenta de todo este tema Donde literalmente vemos como Paulo está hablando con Rome Sin embargo Maripilio se queda ahí sentada Y solamente le decía los buenos días a Alfredo Y como puedes ver, pues Maripilio es muy cambiante En un inicio, pues, ni siquiera saluda a sus compañeros de cuarto Y posteriormente está con los demás Incluso le dijo a Alfredo, dame, estás listo para que los dos estemos en línea de nominación Y Alfredo, sí, yo siempre estoy listo Haciendo referencia a Maripilio que la van a nominar Y mientras tanto, Alfredo se está poniendo de acuerdo con la bronca sobre lo que harán Y bueno, de igual forma, Romé y Ariana pasaron Pero Maripilio pasó de largo Simplemente quiere evitarlos No quiere estar hablando con ellos Pero eso sí, ella ya se siente nominada el día de hoy Y bueno, vamos a ver lo que sucede Así que recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video